Entre las montañas del norte del estado de Chiapas, a tan solo unos kilómetros de Tabasco, existe una preparación culinaria muy peculiar y consumida entre la población, el tamal de masa colada. Un día antes dejo cocido el maíz y el pollo. Ya el otro día ya nada más me dedico a moler la masa, a hacer guiso. Por ejemplo, si empiezo a las 8 de la mañana, a la 1 ya terminé de hacerlo. Ahora ya lo pongo a cocer, ya viene a terminar a las 4 y ya está todo listo. Pues tiene uno que cocer el maíz, luego hay que lavarlo, luego hay que molerlo, luego la batida de la masa, la colada. Este alimento es de los más comunes entre la población del norte de nuestro estado. La señora Enica Antoral, perteneciente al poblado de Tectuapán, municipio de Pichucalco, Chiapas, prepara esta receta desde hace más de 45 años. Antes, toda la vida no he vendido, antes valía 5 pesos un tamal. Y de ahí fue subiendo, subiendo, llevo a 7, a 8, a 10, a 12, ahorita vale 13 pesos, de 13 a 15 pesos. La gente le gusta mucho, está muy rico. Yo rápido lo vendo ese tamal, ni me alcanza. Lo peculiar de ese tamal es su masa, la cual lleva un largo proceso de elaboración. Es preparado con una masa muy fina, donde el maíz se cuece solo con agua, se deja reposar durante la noche. La masa se disuelve y se trabaja colándola, de ahí su nombre. Pichucalco, Estacomitán, Chapultenango, todas esas comunidades de ahí es pura de masa colada. Todas esas comunidades de acá cerca, porque ya para allá, para Tustra, ya es otro. Pues me siento contenta, porque les gusta lo que yo hago. Y gracias a Dios, todas las cosas que yo hago, pues, todo lo vendo, si es para vender, porque a la gente le gusta mucho. Este alimento es muy recurrente para las celebraciones populares en esta región del estado. Es muy consumido entre la población del norte de Chiapas y Tabasco. Invito a todos los municipios que quieran probar este tamal, pues, ahí estamos a las órdenes. Para Alerta Chiapas, Eric Chaturín.